Es una mentada de ma... ¡Ve, güey! ¡Eso está mal! ¡Le estoy dando esto! ¡Velo! ¡No mames! ¡Le vi todas las balas en la cara! ¡No mames! ¡No mames! ¡Todas las balas en la cara, güey! ¡De vuelta al terreno! ¿Dónde están? ¡No, no, no! ¡Veículo ligero aquí! ¡Veo movi- ¡ENEMIGO! ¡Veo movimiento! ¡Veo! ¡UAB aliado arriba! ¡Diciendo búsqueda! ¡Nos disparan! ¡Bien! ¡A los dos me los mames por puercos!